El impacto entre los jóvenes al encontrar en la radio por internet un espacio para desarrollar proyectos, su creatividad y una nueva forma de expresarse, es el tema que abordamos con los representantes de Radial 3.14, la radio por internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Voz es viernes 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.